Hablemos del Screamer. Como algunos tienen un conocimiento sobre el infectado mas no otros, en realidad el Screamer, iba a ser parte del juego, así como lo oyes, pero para la jugabilidad seria tedioso, y te imaginas porque siendo tan poderoso lo sacaron, y no me refiero que es como el Tank, mas no es un simple infectado demente, que se esconde de los supervivientes al igual que la Witch, ya que si ambos se sienten amenazados, activan un mecanismo de defensa, como lo hace el Boomer del juego, que este te arroja la bilis y ya todo. Y todos conocen la consecuencia. Pero algo interesante. Si es tan fuerte, ¿por qué lo obviaron del juego y por qué no al Tank? Este infectado como dije no es fuerte, pero su habilidad es suficiente para causar un gran daño a los supervivientes, su poder radica en causar gritos y alertar una horda, si exacto, como el Boomer, pero sin embargo la idea de tener un infectado especial que posee un ataque que atrae a una horda, se consideró demasiado bueno para perder, y el Boomer entonces se le dio su ataque de bilis y su efecto de efecto. Y tu amigo o amiga, ¿no te sientes un poco frustrado que este juego no muestre todos sus dotes, y no crees que como el Screamer haya sido reemplazado por el Boomer, no sientes curiosidad de los demás infectados, um. Ahí está la cuestión. Bueno hablemos más sobre este infectado que en mi parecer, mola mucho, no sé como que me identifico con este infectado como el Hunter, y ver a este inefectado como los demás. Como infectados que se encabronean cuando las fastidies. Que te arrastren con una gran lengua super desarrollada. Con un infectado con una vestimenta bien chidora y capas de trepar muros y un vestir a gran escala. Como un Boomer que te vomita que aparece en el inicio y nadie se dio cuenta. Como un infectado super desarrollado capas de levantar, golpear, destrozar y aniquilar cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y me olvidaba, romperle la madre a los zombies niños rata. Y descubrir que había un infectado reemplazado. No sé ustedes, pero esto es muy interesante, y si te has dado cuenta tanto como en el Left 4 Dead 1 como el 2, han habido muchos cambios adaptándose a tanto como los infectados y armamentos, ¿a qué me refiero? A que cada vez el juego va siendo aún más y más realista y mucho más peligroso, como nuevas apariciones en el Left 4 Dead 2, y también la posibilidad del Left 4 Dead 3 este año, ¿no crees que el Screamer haga su debut en el Left 4 Dead 3? Como ya se nombró este infectado es escurridizo y difícil de encontrar y cada segundo que pasa regenerará y atraer a más zombies, y será más interesante buscarlo y quizás nos lleve a sitios que no conocíamos y formarlo parte de nuestra estrategia. Sin dudas igual que desea incluir al Screamer al Left 4 Dead 3, sin duda será muy genial ver a este infectado golpeándose por las paredes y emitiendo ruidos. Bueno lo dejo a tu criterio. Dame tu opinión que tanto como, Xcas y Rosa Xear estarán atentos a tus respuestas. Bueno adiós, te ha hablado War Xcas, un miembro de este grupo. Una cosa, como estamos muy chidoris en la descripción del vídeo encontrarás dos mods, uno es del Screamer y el otro es los sonidos, obviamente reemplazarán el gordito, y abajo también encontrarás mis mods que hemos hecho para subs y todos son para el Left 4 Dead 2, y los demás no se preocupen el siguiente vídeo será la entrega para los suscriptores pendientes. Bueno ahora si bye. ¡Hahahaha! ¡Hahahaha! ¡Hahahaha!